Quiero hacer la introducción y comenzar el mensaje de hoy Hablándoles acerca de la guerra espiritual Si usted no vino, ¿cuántos de ustedes no vinieron el domingo pasado? Levante la mano y ¿dónde usted estaba? Quiero decirle algo Se ha comprobado, hicieron un estudio último Pastores, líderes y esto es lo que encontraron Quiero que me oiga Que la mayoría de personas que vienen a la iglesia Que vienen una vez al mes Una vez cada dos meses No leen la palabra Tomen asiento muchachos No leen la palabra No oran Al final de todo, miren por favor Los resultados fueron estos Que viven como una persona mundana Que no tiene a Dios Hicieron el estudio John, la fig me lo dio Si me lo dio John, ténganlo por seguro que está bueno El estudio es este Que gente que viene todas las semanas a la iglesia Que ora todo el tiempo Que lee la palabra todo el tiempo Son personas que no viven como el mundano Son los más sanos Más prósperos Y más bendecidos Y son la gente que cambia Yo no sé de usted Pero usted tiene que hacer una decisión De venir todos los domingos Usted no quiere vivir como un mundano No hay diferencia Que el santero El palomayombia El palopelao Con un cristiano Que de vez en cuando Viene a la iglesia Usted tiene que hacer La casa de Dios Su prioridad Hay alguien que levanta la mano a la guerra Y dígame Bueno entendiendo esto Yo quiero que hoy Todos ustedes van a cambiar Su semblante Porque deja de ser Un cristiano así Medio pasivón Medio casualón Y usted va a cambiar El semblante en su cara Porque lo voy a introducir A la guerra ¿Cuántos de ustedes Pelean con el enemigo así? Cambie su semblante Y dígale El espíritu de miedo Me va a tener miedo Vamos dígalo ¿Cuántos saben que la enfermedad Te va a tener miedo? Porque te ve la cara No de feo Pero la cara Esa autoridad Que tienen Dile que está al lado Tengo autoridad En Cristo Jesús No es autoridad física Vamos a entrar En este viaje ¿Quiere ir al viaje? Los que están atrás Ok Vamos al viaje Les voy a hablar De la guerra espiritual Y voy a hacer La introducción De esta forma Primero Mientras nos acercamos Al final De los tiempos Vamos a vivir Vamos a vivir batallas En todos momentos Tiene una causa Tiene una causa Hay un espíritu Hay una guerra Entre la carne Y el espíritu Hay una guerra Entre nación Y nación Y la raíz De toda esta guerra Es la rebelión Contra el reino De Dios Hay Dentro de esta guerra Hay casualidades O fatalidades De guerra Porque cuando una persona Se enlista En el ejército Esa persona Le dice a su familia No sé Si regrese Cuando usted Entra en la guerra Nosotros No vamos a meternos A una guerra Porque la guerra Nuestra No es para ganarla La guerra Nuestra Es para Enforzar La guerra Que ya está ganada Ponga la cara Del soldado Cristo en la cruz Venció al diablo Venció el pecado La enfermedad La tristeza El dolor El sufrimiento Lo venció en la cruz Entonces Si el diablo Está vencido ¿Por qué Le sigue Molestando Su cuerpo? Entonces Como hay una guerra Espiritual Hay fatalidades De guerra Y la razón Dentro de nosotros No es para ganarla Porque ya se ganó Hay que Enforzarla Hay que hacerla Que se cumpla La razón De esa guerra Es por esto Por favor La fatalidad Es de la gente Que muere En la guerra Espiritual Es por La ignorancia Hay una persona Haciendo guerra Por sus hijos Solita No saben No saben Sus armas No conoce Su autoridad No sabe Quien es en Cristo No estamos lidiando Con personas Efesios Capítulo 6 Verso 12 No estamos lidiando Con personas Humanas Efesios 6 12 Por eso Es importante Que usted Pueda Porque no Tenemos Lucha Para muchos Cristianos Ahí termina El verso Déjenme ir Donde me dicen Amén acá No tenemos Lucha Dice Contra sangre Y carne Y hay cristianos Que no tienen Lucha Punto Pero dice La Biblia Que los creyentes Estamos involucrados En una guerra No tenemos Lucha Contra carne Y sangre Eso significa Contra seres Humanos Contendiendo Solo con Oponentes Físicos Si no Contra Pitistados Potestades Y gonaderos De las cines La huesta En lugares Celestiales Sobrenaturales ¿Qué quiere decir? Muy simple Nuestra guerra Y le voy a desatar Este pedacito De sabiduría ¿Quiere tomarlo? Cuando usted Para lidiar Con seres La guerra Es espiritual No emocional No es mental No es mental Me están haciendo Control mental Desátale un poco De sangre De Cristo Y tú vas a ver La guerra No es mental No es emocional Es una guerra Oído Espiritual Si es espiritual Debemos de combatir Con armas Espirituales Un aplauso Vamos allá ¿Cuántos quieren Esas armas? Son armas Tengo que convertir Ahora Al combatir Eso Le voy a dar El pedacito De sabiduría Para ver Más allá Del problema Físico Del odio En alguien De tu familia Del resentimiento En el hermano En la iglesia Para ver Más allá Se requiere Percepción Espiritual Y se requiere Oído Discernimiento Espiritual Esos son Los focos Los lentes Para ver Ese mundo Invisible Sin eso Se vive En tinieblas Estás Durmiendo Con el enemigo Y no lo sabes Para ver Ese mundo Se requiere Discernimiento Entonces Va al médico El médico Dice Es cáncer Y usted pregunta ¿Cuál es la causa? El médico Dice Déjame chequear Le ponen El instrumento Y dice No encuentro Causa Física Cuando no se encuentra La causa Física Es porque La causa Es espiritual Y el instrumento Del médico No puede Detectar El mundo Invisible Vamos allá Los guerreros No puede Depectar El mundo Invisible Por tanto No puede Lidiar Con él Si usted Quiere Quitar Las ramas Quite La raíz Yo he orado Por personas Con cáncer Y mientras Oré Una persona En Cuba Agarró Uno de mis Libros Mientras Leía Mi libro El cáncer Cayó En el piso ¿Estamos acá? ¿Por qué razón? Porque ellos Esos espíritus Saben Cuando usted Percibe Cuál es la causa El mundo El hombre Natural No ve Nada Físico No ve Nada Espiritual Es más La Biblia Dice Que el príncipe De este siglo Le cegó El entendimiento ¿Cómo es posible Que una persona Este engañado? ¿Por qué el príncipe De este siglo Le cegue El entendimiento? Entonces no puede Ver la causa Y esta es la sabiduría Que le voy a dar La sabiduría Es la siguiente Cuando usted Sabe Que detrás De ese problema Financiero Hay un espíritu Demoníaco Usted nunca Se va a enojar Con gente A las nueve La gente Estaba más conectada Cuando usted Sabe Que detrás De ese dolor Cuando usted Sabe Que detrás De esas palabras Duras Que esa persona Le dijo Hay un espíritu Espíritu Cuando usted Sabe Que detrás De esa ira Hay un espíritu De ira Yo le cuento Que usted No se va a enojar Con la gente De ira Usted va a tener Misericordia Usted se va A enojar Contra El De la palabra ¿Lo pueden Entender? Entonces Cuando usted Disierne Usted No se enoja Con gente El problema No es tu Suegra El problema De tu jefe Que no te Quiere Cuanto ha Entado En un Trabajo Y solo Porque eres Cristiano No te Quieren ¿Cómo es Posible Que un Hombre Salió De la Cárcel Y estando En la Cárcel Su esposa Venía Aquí a la Iglesia O viene Son parte De la Familia De la Iglesia Y su Esposa Conoció A Cristo Se convirtió A Cristo Se salvó Agarró Mis libros Y se Fue a la Cárcel A ver Su esposo Lo que su Esposo Cuando se Dio cuenta Que recibió A Cristo Dijo Cuando yo Salga Aquí Como dice El pastor Luisandro Yo me echo Al pastor Yo voy A matarlo Estamos Acá Dijo Voy a salir De acá Y pregunta Ese hombre Ni lo conocía Ese hombre Nunca me había visto Y me odiaba Como usted Humanamente Explica eso Si usted No ve El mundo Espiritual Usted va a decir El pobre Ha sufrido Mucho No El demonio De odio Que está Detrás de él Yo tengo Algo Que él Odia Vamos Tú tienes Algo Que la gente Te odia Decimos en mi tierra De puro De gratis Pero que yo le hice Este tipo Nada Pero te odia Que es lo que hay Detrás de ese odio Un espíritu Demoníaco Al cual tú tienes La autoridad Para echarlo Fuera Que hay detrás De esa persona Que tiene Tanto Odio Y resentimiento Un espíritu Si tú No sabes Lidiar Con este Mundo Espiritual Te cuento Vas a ser Una fatalidad De la guerra Dele un aplauso A Jesús Entonces Mi introducción Es esta Mi introducción Es esta Hay un Conflicto Espiritual Que está Tomando lugar Puedo escuchar Un amén De ustedes Hay un Conflicto Espiritual Que está Sucediendo Y en ese Conflicto Espiritual Es el Siguiente En el Mundo Del espíritu Invisible Aquí mismo Hoy Hay ángeles Parados Si usted No cree En ese Mundo Usted Tiene Compañía Y no lo Sabía Y que Están Haciendo Hoy Esos Ángeles No es Lo que Le dijeron A usted Dos Ángelitos Con las Manitos Así Medios Homosexuales La Biblia Dice Que los Ángeles Son fuertes En fortaleza Y están Para cuidarlo Y guardarlo Que maten Gallinas Y palo Pelado Que le Pelen Todos los Palos Esos Ángeles Están Listos Para la Guerra Y ellos Están Al Servicio Del Pueblo De Dios So Lo que Está Sucediendo Míreme Todo En el Mundo Espiritual En el Mundo Natural Es Un Impacto Todavía Estoy En Introducción Una Influencia De un Mundo Invisible Que Solo Se Ve Por Discernimiento Y Solo Por Percepción Nada De los Cinco Sentidos Entonces Hay una Interacción Entre el Mundo Físico Y el Mundo Espiritual Decisiones Que hacen En las Naciones De la Tierra Y que Están Pasando En este Mundo Levanten Su Mano Y Diga Guerra El Mundo Natural Fue Hecho Para Ser Gobernado Anótelo El Mundo Natural Fue Hecho Para Ser Gobernado Por El Mundo Espiritual Si Usted No Sabe No Conoce Las Leyes Del Mundo Invisible Usted No Puede Cambiar Nada En Lo Físico Ese Hijo Rebelde Tiene Una Causa Usted No Puede Cambiarlo Hasta Que Lidie Con El Espíritu En El Mundo Espiritual Ustedes Me Escucharon Ya Se Me Fueron Todos Nuestra Vida Está Afligida Este Mundo Está Afligido Y Oído Anote Esto Y Esa Influencia De Espíritus Causa Que Influencia Nuestra Vida Lo Está Notando El Como Pensar Como Vivimos Y Como Hablamos Usted Va Ahora Mismo Usted Va Ahora Mismo Usted Va A Italia Al Sur Italia Ahí Donde Salió La Mafia Y La Gente Que Está Influenciada No Todos Pero Los Que Están Influenciados Son Influenciados Por El Espíritu Que Gobierna Esa Región Piensan Así Por Eso Es Que Cuando Usted Viene De Latino América Allá Hay Una Fuerte Influencia Del Espíritu Religioso Y De Pobreza Para Muchos De Ustedes La Pobreza Es De Dios No Usted Porque Ya Lo Entrené Esa Cosa Cuando Llegó Acá Usted Creía Que Entre El Pastor Más Pobre Llegaba Con Los Zapatos Rotos Era Más Santo Pero Hoy Sus Ojos Se Le Abrieron Porque Usted Sabe Que La Pobreza No Es De Dios Que Dios Quiere Que Prosperes En Todo Porque Cristo Lo Pagó Entonces La Gente Viene Con Esa Influencia Puedo Escuchar Un Amén Y Le Afecta Como Habla Como Actúa Como Piensa La Influencia Espiritual Ese Mundo Gobierna No Hay Nada O Hay Algo Detrás De Lo Que Piensas Hay Algo Detrás De Esa Persona Que Quiere Hacerte Daño Y Tú No Te Vas A Enojar Con Él O Con Ella Si Sabe Que Es Un Espíritu Detrás Que Está Detrás De Tu Circunstancia Que Está Detrás De Tu Crisis Que Está Detrás Del Cáncer Que Está Detrás De Tu Problema Financiero Que Está Detrás Del Problema De Drogadicción Hay Una Guerra Espiritual En El Mundo Espiritual Y Oído Aquí Viene La Pregunta Contra Quien Estamos Peleando Ya Te Leí Efesios 6 12 Son Espíritus Inmundos No Lo Vemos Invisibles Pero Los Podemos Percibir Podemos Ver Puede Escuchar Una Mente Usted Quienes Están Envueltos En Esta Guerra Los Creyentes Cuáles Son Las Armas De Nuestra Milicia Entonces El Diablo Sabe Que Tiene Corto Tiempo Y Ha Desatado Espíritus En La Tierra Para Incrementar Las Tinieblas Detrás De Ese Que Mató 49 Nueva Zelandia Téngalo Por Seguro Que Había Un Demonio Detrás De Esa Madre Que Mató Ese Niñito En Su Vientre Y Lo Abortó Hay Un Espíritu De Asesinato Influencia La Mente Ustedes Están Acá O Se Me Fueron Vivimos En Tiempos Muy Difíciles Estos Son Los Tiempos Donde No Se Puede Dejar Un Día De Orar Voy A Repetir Esos Son Los Tiempos Que No Se Puede Dejar Un Día De Orar Porque Hay Una Diferencia Estamos Viviendo En Los Tiempos Peligrosos Estamos Lidiando Una Batalla Feroz Cuando Usted Sin Conocerlo Empiezan A Maldecirlo En La Calle Usted Tiene Que Cargar Algo De Dios Déjeme Ir Donde La Gente Me Apoye Cuando Usted Lo Maldice Sin Haber Hecho Nada Sin Conocer La Persona Y Le Hablan Nombre Bonitos Usted Tiene Que Tener Algo De Dios Dije Tener Algo De Dios Hay Un Conflicto Entre Naciones Entre Razas Entre Personas Etc 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 Y Que Le Quiero Decir Con Esto Para Decirle Esto Le Voy A Decir Lo Siguiente Todo Lo Que Estamos Viviendo Es Una Guerra Y La Causa De Esta Guerra Porque Hay Guerra Donde Comenzó Comenzó Con Satanás Revelándose Contra Dios Una Rebelión En el Cielo Y Allá Se Reveló Contra Dios Y A partir De Ahí Él Fue Lanzado A Esta Tierra Y Al Lanzarse A Esta Tierra Por Eso Hay Una Guerra Él Está Acá La Biblia Le Llaman El Príncipe De Este Mundo La Gente Hoy Camina Como Zombie Están Opresionados Afligidos Por Estos Espíritus Y Los Cristianos Carnales No Tienen Una Idea Con Vemos Esto Y Lo Voy A Conectar Acá Y Empiezo A Ministrar Vemos Con Quien Estamos Guerreando Contra Potestades Principados Demonios En el Mundo Invisible Que No Vemos Pero Por Eso Tenemos El Dicenimiento Para Ver Más Allá De La Enfermedad Más Allá De La Circunstancia Ahora ¿Dónde Está Localizada La Guerra ¿Dónde Es Esa Guerra Yo Le Hago Una Pregunta ¿Cuántos De Ustedes Tienen Guerra En Su Cabeza El Resto No Piensa ¿Cuántos De Ustedes Tienen Guerra ¿Cuántos De Ustedes Han Tenido Pensamientos Como Dice Lisandro De Quitarse La Gallina De Morir ¿Cuántos Han Querido Morirse Pensamiento Levante La Mano Oye Usted Es Una Iglesia De Poder Y Mira Cuánto Levantando La Mano Es Usted No La Guerra Está En La Cabeza ¿Cuántos De Ustedes Han Querido Dejarlo Todo Tirar Todo Dejar La Familia La Iglesia Y Todo Pensamiento Pensamiento Levante La Mano Dile A la Esposa No Me Voy Solo Un Pensamiento ¿Cuántos De ustedes Se han Querido Morir Pensamiento Pensamiento Levante La Mano Entonces Localicemos La Guerra La Guerra Es En La Cabeza De Dejarlo Todo De No Dar Nada ¿Dónde Tú Quieres Que El Diablo Hace La Guerra En La Gente Para Evitar Que Venga Nuestra Iglesia Y ¿Sabe Por qué Le Tiene Terror Que Vengan Acá Porque Aquí Lo Vamos A Ser Libre Así Como Vino Ese Hombre De La Cárcel Y Me Dijo Apóstol Yo Lo Iba Matar Pero Salí Ahí Y Hoy Le Pido Perdón Y Soy Su Primer Defensor Y Yo Le Dije ¿Por qué Me Odiabas? Me Dice No Lo Sé Solo Sé Que Te Odiaba Y Yo Le Dije Por Un Diablo Cochino Que Te Tenía Influenciada Tu Mente Pero A A mí Nada Me Va Tocar A Usted Porque La Sangre Tiene Poder La Sangre Tiene Poder Wow Músicos Estamos Acá La Iglesia Donde Está Localizada La Guerra Si Usted No Sabe Donde Está Localizada La Guerra Como Usted Va A Pelear Donde Han Tenido Guerra En Su Vente Oye Estos Pensamientos Esa Iglesia Uno De Estos Días Uno De Mis Hombres De Negocio Fue A Un Lugar Y Evangelizó A Alguien Una Person Multimillonaria Y Le Dice A Que Iglesia Vas Voy A La Del Apóstol Maldonado El Rey Jesús Y Él Pensó Que Va Estar Feliz Y Le Dijo Ah Ese Es El Millonario Yo Dije Profetíseme Señor Le Ha Sembrado Esto En La Gente Porque Dios Tiene Un Milagro Para Ti Y Tirándote Duda De Mi Integridad Nunca Te Deja En La Iglesia Y Te Sale Sacando Termina Sacándote Porque En La Mente Está La Guerra Como Usted Cree Que La Gente Sale De La Iglesia Vino El Diablo A Susurrarle Oye Vistes El Traje Que Tiene Hoy Ese Es El Diezmo Tuyo De La Semana Pasada Da Un Aplauso A Jesús Pero Que Le Voy A Decir Primero Localice La Guerra Donde Está La Guerra En La Cabeza Tú No Eres Digno Viene El Pensamiento Tú No Eres Digno Tú Eres Un Fracasado Tú Eres Y Empieza El Pensamiento Que Lo Que Tú Vas A Decir Un Momento Hay Una Guerra Que Viene De Afuera Que Me Está Mandando Esto Dardo Y Estoy Loco Cómo Viene La Esquizofrenia Cómo Viene La Depresión Los Dardos Que Te Vienen A La Cabeza De Que No Tienes Esperanza Que No Tienes Salida Que Tu Matrimonio Se Va A Destruir Y Tienes Que Decir La La Guerra Está En Mi Testa Eso Es Italiano Para Decir Cabeza Dile Que Te La Guerra Está En Tu Testa En La Cabeza Son Que Haces Padre En El Nombre De Jesucristo Yo Llevo Cautivo Todo Pensamiento A La Obediencia De Cristo Hecho Fuera Todo Pensamiento De Duda De Incredulidad De Muerte De Desesperanza De Dejarlo Todo Fuera Fuera Parece Que Vamos Allá Mira Por Favor Mira Localiza Cuántos De Ustedes Tienen Tienen Guerra En Su Cuerpo Físico Me duele La Espalda Me duele La Coluna Me duele Esto Me duele La Cabeza Me duele El Adobito Y Levante La Mano Y Que Usted Va Hacer Sabe Que Hay Una Persona Sin Cuerpo Usted Va Tomar Autoridad Y Usted Le Dice Mira Dolor De Cabeza Mira El Que Está Atrás Ya Te Vi Fuera 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 Dos Cuánto Tienen Guerra En Su Finanza Yo Voy A Levantar Mis Dos Manos Porque Aquí No Me Levanta La Mano Porque Las Pelea Tanto Porque Es Que Le Habla La Gente Para No Dar En La Iglesia Le Roba La Fe Para No Dar Sabe Por Qué Porque El Diablo Odia Que Des Al Otro Reino Y Muchos De Ustedes Le Obedecen Le Creen La Mentira Porque Él Sabe Que Esos Recursos Es Para Que Otro Se Salve Es Para Que Otro Se Sane Es Para Que Otro Se Libere Esos Recursos Para Prosperarte Cuántos De Ustedes Tiene Guerra En La Familia Levante La Mano Todos Incluyendo Yo Mi Guerra No Es Contra La Débora Si Mi Esposa Me Está Diendo Mi Guerra No Es Conmigo Es Contra El Diablo Chamuco Exacto Una Vez La Veo Peleando Y Digo Hija Yo No Soy Tu Enemigo Porque Usted Sabe Que Siempre Está En El En El El En El En El El En Palo En La Mano Digo No 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 Me Des Palo Yo No Soy Tu Enemigo Hay Un Diablo Mentiroso Cuántos Cuántos Han Visto Eso Y De Repente En La Mañana Se Levanta Su Esposa Y Se Levanta Brava Pero Que Yo Le Hice Pero Haz Algo Hazte El Espíritu Antes De Que Se Levante Hazte El Espíritu Que Hay Sobre Mi Esposa Esa De El Espíritu Que Está Sobre Mi Esposo Acab Que No Hace Nada En El Nombre De Jesús Ese Espíritu Que Lo Atormenta Acab Fuera Fuera Tú Tienes Autoridad Puedes Escuchar Una Amén Iglesia La Guerra No Es Contra Tu Esposa Estoy Terminando Localice Cuántos De Ustedes Tienen Guerra En Algún Área De Su Vida Levante La Mano Se Rompe La Cosa Se Rompe El Otro Se Rompe La 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 El El Carro El Señor Yo conocí a un hombre Que se llamaba Howard Pittman Y Howard Pittman Fue al cielo Dios le dio una Una visitación Al cielo Y cuando fue al cielo Le dijo Te voy a mostrar Lo que está pasando En la tierra Y miraba Personas Que salían De la tierra A una velocidad Terrible Y iban A este lugar De tormento Y dice Que en los segundos Que vio Pudo contar Dos mil Personas Yéndose Al infierno Y el Señor Le habló Y le dijo Estos Demonios Son los que Crean Las malas Circunstancias Para mi Pueblo Estos Demonios Son los que Los hacen Apostatar De la fe Esos demonios Son los que Los matan Y los Vienen Para acá ¿Qué quiere decir Con eso? Donde ve Un accidente De carro Todo el tiempo Hay un demonio Provocándolo Ustedes Ustedes Me escucharon Donde ve Una persona Que no Tiene Causa Física Para No caerle Bien Usted Usted Es muy guapo Y dice Oye soy guapo Soy inteligente Y dice Tengo la gracia De Dios ¿Y por qué Le caigo mal? Por eso es Que usted No puede Vivir De la Aprobación De la Gente Yo no puedo Vivir De lo que Usted Piense De mí Yo no puedo Vivir De lo que La gente Dice Si yo Viviera Por lo que La gente Dice Sería Un esclavo Si Dios Lo prospera Gócese Y prospera Si Dios Lo libera Gócese Y libera Y declare Si Dios Bendice Tu familia Diga Soy un Bendice Porque yo sé Que no estoy Lidiando Con gente Un día Estaba en el Congreso De los Estados Unidos Y un senador Fue a su oficina Y me dijo Pero le vi Una cara De racismo Un espíritu Detrás De ese racismo Y me dijo What Are you Doing Here Me dijo Que haces Aquí Yo tenía Una cita Él sabía Que tenía Una cita Pero el Espíritu Lo tomó Y dijo Que rayos Haces Aquí Y el Señor Me dijo Ese es El diablo Usándolo Y dije Así Te reprindo Satanás Usted ¿Cuánto Va a ir A la entrevista Por eso Que usted Necesita El favor De Dios Porque cuando Usted Vaya A algún lugar Usted dice Me cubro Con la sangre De Cristo Los demonios Van a salir Del elevador Van a salir De la oficina De cara Era la sangre Y yo dije Vete de acá La acto Este espíritu Yo sabía Que era una persona Sin cuerpo Y al momento El hombre Cambió el semblante Y me dijo Welcome Y usted Dice Pero que le Pasó Porque yo Conozco El mundo Espiritual Yo estoy Entrenando Un ejército Yo no estoy Entrenando Enfermeras Yo no estoy Entrenando Yo estoy Entrenando Hombres y Mujeres Que peleen Por la bendición Que peleen Por la casa Que peleen Por sus hijos Que peleen Por su cuerpo Que peleen Por lo que es De Dios Yo dile A este lado Pelea Pelee Por esta visión Pelee Por este ministerio Cuando vea Que le mandan Notas en Facebook Dile Te reprendo Satanás Ahí en ese ministerio Yo fui sanado Fui liberado Fui cambiado Fui Declara Vamos Dile que declare Más que vencedor Por la sangre Dile Más que vencedor Más que vencedor Por la sangre De Jesús Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor por la sangre de Jesús Más que vencedor, más que vencedor Más que vencedor por la sangre de Jesús Más que vencedor, más que vencedor Más que vencedor Tome asiento y denme un gritón ahí Yo le voy a enseñar, le estoy enseñando Que usted, el diablo no te va a robar esos hijos Diablo no te va a robar tus nietos El diablo no te va a robar ese negocio El diablo no te va a robar tu salud Ya te robó suficiente tiempo, salud, familia Hoy es tiempo que la iglesia se levante Y allá en el mundo espiritual le declaramos Cristo te venció Satanás Tengo poder y autoridad sobre ti ¿Puede escuchar un amén la iglesia? Lo estoy empoderando Damos acá a la iglesia Yo le voy a decir algo Y le voy a desatar una sabiduría del cielo ¿Quiere? 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 Bueno ahí va, ahí va Todos nosotros sabemos Cuando Dios nos usa Pero no sabemos ni nos damos cuenta Cuando el diablo nos usa El diablo ha usado tu lengua Para asesinar mi carácter El diablo ha usado sus manos Para robarle a Dios Y muchos no se dan cuenta Peter Pedro dijo No vayas a la cruz Señor Que Dios te libere de eso Y el Señor le dijo Satanás Apártate de mí Pedro no sabía Que estaba siendo usado por el diablo Ten cuidado Que el diablo no use tu boca Que no use tus manos Que no use nada de tu cuerpo Dice el Señor Úsame a mí Vamos, levante la mano Dile Señor Úsame a mí Tenemos que localizar entonces la guerra ¿Dónde está? En la mente En las emociones Está en la finanza Está en la familia En algún área de su vida Levante la mano los que tienen guerra Entonces vamos a llegando Ya terminando el sermón ¿Cuál es el sermón de la mañana? Que estamos en una guerra Que la guerra es contra seres Que no vemos físicamente Pero que son reales Están ahí Y está en contra de Dios Y de todo lo que es de Dios Y de su pueblo Y tres Que Dios nos ha dado el poder Y la autoridad Por eso que usted De llevarse ese mensaje Dios le ha dado el poder Y la autoridad Para echarlo fuera Ahora con esto termino Efesios capítulo 4 Verso 27 Solo le di la introducción Al sermón El martes Se la voy a terminar De reventar A todo el liderazgo Efesios 4 27 Le voy a decir Quiero que me vean todos El Satanás El diablo El enemigo Oído Oído por favor Es un súbdito O sujeto Del reino de Dios Porque Cristo Lo venció En la cruz Colosense capítulo 2 Verso 14 y 15 La victoria Ya la tenemos Pero tenemos Que pelearla Para enforzarla Para hacerla Que se cumpla Anulando el acta De decretos Certificado De deuda Que consiste En las demandas Legales Que había en vigencia Contra nosotros Ahí estaba Todos los pecados Suyos y míos Y estaba escrito Se nos era Contraria Quitándola Completamente Removiendola De en medio Y clavándola En la cruz En otras palabras Dios te dice Era borracho Y el diablo Te acusa Tú le dices Era Porque ahora Ya soy libre El diablo Te dice Eres un pobre Desgraciado Era Porque Cristo Clavó En la cruz Mi pobreza Para que yo Y mi familia Prosperemos Tú eres el que Siempre tiene Está sufriendo Con dolor Y rechazo Era el rechazado Ahora soy Aceptado Eso quitó Verso 15 Y despojando Principado Esos seres Invisibles Potestades Esas fuerzas Sobrenaturales De maldad Operando Contra nosotros Los exhibió Públicamente Exhibiéndolos Como cautivos En su procesión Triunfal Triunfando Los músicos Viste Esas pastas Tenían que sonar Pero como no están En el espíritu Y dice Su procesión Triunfal Triunfando Sobre ellos Mire usted Cómo celebra La victoria De Cristo Y cómo usted Celebró Cuando usted Se casó Con Boca Con Chiqui Barriga Y hoy Lo que Cristo Dice Es el verso De su victoria Despojó Principal Potestade Demonio Cáncer Enfermedad Pobreza Tienes que levantar la mano Levántala por lo menos Diablo Potestade Potestade Dolor Aflicción Sufrimiento Quebrantamiento Rechazo Amargura Lo derrotó Lo clavó Lo clavó Lo clavó Derrotó al diablo Cada vez que testificamos Y Dios dice El diablo Está Derrotado Enforza la victoria Enforza la victoria Pelea Pelea Dije pelea Dije pelea Celebra la victoria Uno, dos, tres Celebra 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 De su victoria Principados Exhibiendo potestades Derrotó toda la obra Del enemigo Destruyendo potestades Derribando principados Destruyó toda la obra Del enemigo Vamos hermanitos Celebra La victoria Dije Celebra La victoria Y soy sano Soy libre Soy próspero Soy bendito Se acabaron Los días De depresión Se acabaron Los días De dolor Cristo Los clavó En la cruz Vamos Levanta la mano Si la que está al lado Clava 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 Oh Cristo Wow Wow Ahí está Dame un sonido de guerra Hijo Vamos Vamos que declara 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 Vamos 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 Donde siento ya Dios está pagando Una casa En fuerza En fuerza la victoria Dios está pagando Una casa Dios está sanando Ahora No tienes que tocarte No tengo que tocarte El poder no es de un hombre El poder es de Cristo Vamos Vamos Toma Toma En fuerza la victoria Dile Mi arte del dolor De cabeza Esa Mi arte De la migraña Esa Mi arte Mi arte Mi arte De la deuda Ya Vamos Vamos En fuerza la victoria Declara la sangre Del pacto Deuda Paga Deuda Paga Deuda Paga Deuda Paga Deuda Paga Wow My God Esto está caliente Acá Los que están atrás Díganme algo Porque los de adelante Acá no me están Ayudando mucho Explota 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 Celebra la victoria Celebra La victoria Dame el sonido de guerra Celebra la victoria Soy libre de deuda Sano Dame asiento Ya usted no sabe Qué hacer Se levanta Se para Grita ¿Qué hago Pastor? Lo que sientas hacer Dale una patada En el bondido Al diablo Dile Levántate Grita Haz algo Pastor ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oh Repesita Rabaja Date una sonrisa Dile que talado Let's go to war Vamos a la guerra Vamos a la guerra Vamos a la guerra Dame el sonido de guerra 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 Jesús Jesús Despojó Principados Potestades Jesús Despojó Eso es lo que se dirige Jesús Despojó Principados Potestades Jesús Despojó Si tú quieres sanarte Con esa actitud Dile diablo Estoy harto De que aguante Mi marido Estoy harto De que aguante Mi esposo Estoy harto De que me enferme Está Exhibiendo potestades Destruyó Todas las obras Del El Mérdigo Jesús El Mérdigo Los Potestades Exhibió Los Principados Estruyó Jesús Quiero ver Esa cara De guerra Hay algunos Que están así Mira Dile a que está Al lado Mérdigo Ahora yo le voy A hacer guerra A ese Ese cuerpo Ese ser humano Sin Bueno Bueno Pastor Bueno 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 No hay que ser Muy fanático Mira Prefiero que me llamen Fanático Pero Próspero Que me llamen Fanático Pero sano Que te llamen Loco Pero libre Con toda la familia Sirviendo a Cristo Que te llamen Loco Pero todos sus hijos Sirviendo a Cristo Dile a que está Al lado Siento Siento Voy a pelear Voy a Voy a Pilear Sí Hay muchos De ustedes Que están Asustados Pero Si peleaba Por la cerveza ¿No? Si peleaba Por la chiva Rival ¿No? Y ahora No vas a pelear Por tu salud Si peleaba Para prescenderle Candela Al santo Ese Y hoy Que Dios Te prosperó Dile a que está Al lado No me importa Voy a Eso es Eso es Cristo venció La potestad Cristo venció La potestad La revelación Que estoy trayendo La potestad Cristo venció Las potestad La sangre de Cristo Declaro 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 la sangre de Cristo le voy a dar la solución, estoy diciendo que poder hay acá Señor el espíritu de fuerza está acá Efesios 4.27 cambia la adoración levante su mano ¿cuántos de ustedes hacen la decisión de pelear contra esos seres sin cuerpo y no pelear contra seres humanos? levante la mano levántela no, 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 no pelee contra sus hijos no son ellos la causa hay seres detrás y usted tiene que odiarlos y alguien dice pastor pero pobre diablo le vamos a dar la oportunidad no Señor si Dios no se la dio nadie se la va a dar yo quiero pedirle Efesios 4.27 no deis el diablo es un súbdito ya usted leyó uno de los mensajes que voy a traer el próximo domingo voy a hablar acerca de la derrota de Satanás voy a hablar del estatus del enemigo cuál es el estatus del enemigo derrotado, destronado, desarmado pero viene eso se lo digo el otro domingo y hoy en la noche le doy la otra parte el estatus del enemigo es un sujeto ilegal es un sujeto en los policías cuando hablan de alguien que arresta dice tengo el sujeto ahora significa que lo tiene amarrado, agarrado el diablo es un sujeto al reino de Dios y a la iglesia y si él está sujeto ¿por qué sigue dándole guerra? aquí viene la respuesta que usted se preguntó por muchos años y la iglesia religiosa donde fue nunca se la contestaron ¿por qué tanta maldad? y por qué gente buena muere antes de tiempo buen cristiano servía y murió y la razón de esto es un sujeto ilegal es uno que no tiene derechos delante del gobierno justo de Dios él no tiene derechos porque todos se los quitó Jesús él no tiene ningún derecho ni siquiera tiene derecho de estar bajo la planta de sus pies Cristo se los quitó todo pero él va a buscar cuando vino del cielo cayó con poder se vino con poder porque él era un ángel ungido cuando vino a la tierra el poder no se puede usar sin autoridad y la autoridad es la que le da el derecho para usar ese poder y traer cáncer enfermedad sufrimiento dolor estamos acá ustedes entonces si él tiene el derecho si él no tiene derecho de dónde él les agarra esos derechos cuando usted viene del cristiano que vive en desobediencia dice Efesios 4.27 estoy terminando no deis lugar una oportunidad para guiarnos al pecado al guardar rencor nutrir la ira albergar resentimiento y cultivar la amargura al diablo y dice en la biblia reina valera no deis lugar al diablo él no tiene derechos pero nosotros lo autorizamos a través de nuestra desobediencia cuando usted vamos a ver en todas las áreas tiene amargura resentimiento ofensas usted lo ha autorizado para enfermarlo para hacer lo que él quiere hacer él gana el derecho a través de nosotros nosotros lo autorizamos a través de la desobediencia número dos si usted lo obedece o si usted desobedece a Dios usted lo autoriza una vez me llegó una niña que estuvo en un cine viendo películas de terror y venía bajo un ataque terrible de pánico gritando y cuando le dije fuera de ella el demonio a través de un voz de hombre hablando de una mujer me dijo esto no me voy porque ella me dio el derecho y le pregunto a la gente cómo fue esto donde ella le dio el derecho me dijo desde cuándo pasó le dije desde que fue al cine a ver una película de terror cuántos de ustedes dicen apóstol yo tengo guerra en algún área de mi vida levante la mano yo quiero estar seguro que esa guerra no es por la desobediencia sino por hacer la voluntad de Dios porque de las dos formas vamos a tener guerra pero yo le voy a dar una sabiduría ¿quiere saberla? ya nos vamos rapidito cinco o diez minutos pregunta para remover todo derecho legal toda autorización el diablo está limitado porque sólo puede hacer algo contra alguien con el consentimiento de un hombre si el hombre no le da el consentimiento no puede hacer nada está limitado y muchos de ustedes consciente o inconscientemente han autorizado su obra en su cuerpo su vida su familia ¿cómo usted remueve sus derechos? los derechos de un súbdito que aún los súbditos tienen derecho se remueven en el reino de Dios en la guerra espiritual oído por medio del arrepentimiento cada vez que usted se arrepiente por algo que usted dio le remueve y le tira la puerta en la cara al diablo yo quiero que usted levante su mano señor yo autoricé que el diablo viniera contra mi cuerpo porque yo juzgué yo autoricé yo le voy a pedir que mientras oren el espíritu el señor le va a ir revelando las áreas uno dos tres go oh si tarabacase tarabacase sirabacase tarabacame vamos cierre sus ojos que el señor que el señor le revele esas áreas que usted le ha dado lugar y inmediatamente diga señor perdón 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 señor perdón perdón me arrepiento vamos dale todo mundo se cierra sus ojos tus hijos están siendo atormentados porque tú lo autorizaste tus padres están en derrota financiera porque lo autorizaron dígale señor perdóname por robarte los diez perdóname por abrir mi boca contra el padre espiritual perdóname por criticar al pastor perdóname por juzgar a mi esposo perdóname vamos vamos levante la mano perdóname por juzgar a mis hijos perdóname Rosita tarabacasa Brian you can pray for the people over there girabacasa levante la mano dígale señor te pido perdón perdóname mi señor si hay odio resentimiento en mi casa es porque yo lo he autorizado el enemigo yo te pido perdón eso es todo lo que tiene que decir usted digo señor me arrepiento diga me arrepiento me arrepiento tal vez has tratado maltratando a tu esposa dile señor me arrepiento tal vez ha estado en depresión porque le diste lugar en la mente empezaste a entretener esos pensamientos de esquizofrenia y por eso le diste lugar levanta la mano y ahora ahí dice señor me arrepiento los que están en el internet me arrepiento toda la iglesia levante las manos y diga conmigo estas palabras cierre sus ojos el cerrar los ojos no es nada místico él no quiere usted distraerse usted ve a los músicos corriendo y la gente levante las manos como acción de gracias a Dios digan todos Padre bendito yo quiero que el infierno oiga esta oración porque le vas a quitar los derechos cuando una persona se arrepiente le quite el derecho inmediatamente diga Padre celestial en este día reconozco que he dado lugar al enemigo en mi mente mis finanzas mi familia en la iglesia en el ministerio te pido perdón más fuerte diga me arrepiento estos son los tiempos no para estar molesto y enojado sino para destruir la sobra del diablo en este día reconozco mi pecado y diga me arrepiento más fuerte dígalo más fuerte de mi pecado cualquier pecado que haya cometido en mi vida de comisión o de omisión perdóname dígalo fuerte diga límpiame con tu sangre ahora mismo recibo tu perdón dígalo fuerte recibo tu perdón por la fe soy justificado como que si nunca hubiese pecado soy limpiado por la sangre de Cristo soy santificado y diga ahora remuevo fuerte todo derecho legal que día el enemigo y ahora ordeno todo espíritu que atormenta que aflige mi mente mi familia la finanza en el nombre de Jesús sal fuera vamos no lo oigo dile no me lo diga a mi dígalo a él dígalo dígalo échelo fuera échelo fuera échelo fuera toda mi autoridad toma autoridad toma autoridad échelo échelo usted que esté en casa échelo fuera rosita rafaja échelo fuera échelo fuera échelo fuera hay un personaje detrás de sus circunstancias hay un personaje detrás de esa enfermedad échelo fuera de ese dolor échelo fuera detrás de esa migraña échelo fuera échelo fuera échelo fuera échelo fuera échelo fuera ese personaje de las mujeres que no pueden tener hijos échelo fuera recuerda que esta guerra es espiritual no física tus palabras tienen poder tus palabras tienen poder ahora desata la sangre padre yo desato el poder de la sangre de Cristo sobre este pueblo su casa sus hijos sus propiedades sus posiciones y trazo la línea de demarcación nada puede tocar amén y amén dale un Cristo de victoria